Bueno, pues parece... No, 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 no. ¿Cómo puedo saltar esto? Bueno, aquí le voy a quitar el sonido al vídeo, ¿vale? Porque esta canción de los créditos tiene copyright y es la causante de que el primer vídeo de esta serie me lo hayan silenciado. Espero que cuando estéis viendo vosotros este vídeo ya le hayan devuelto el sonido. Así que bueno, voy a dejar los créditos, le voy a quitar el sonido, eso sí. Pero bueno, conclusión. Me ha gustado muchísimo este juego, o sea, de verdad, la historia me ha encantado. Es una historia 100% original, o sea, hacía años que los fans de Dragon Ball estábamos pidiendo un juego diferente. O sea, un juego que no fuera siempre lo mismo. Sí que es verdad que la historia de Dragon Ball, al menos a mí me encanta, o sea, me da igual que todos los juegos que vengan tengan siempre la misma historia, siempre y cuando el juego sea bueno, tenga una jugabilidad buena, tenga una buena plantilla de personajes. Todo eso es lo que yo valoro de un juego de Dragon Ball y que sea fiel a la historia. Pero este, ¿qué? O sea, es fiel a la historia desde el punto de vista en que nosotros tenemos que arreglar las cosas para que la historia sea como nosotros la conocemos. Eso me encanta, la verdad. O sea, la idea que ha tenido, quien haya tenido esta idea de hacer un videojuego con esta historia yo, o sea, le doy mis 10. O sea, de verdad, buenísima. Me ha encantado. Haré, la verdad es que no se me ocurren cosas malas que decirle a este videojuego ahora mismo referente a la historia. O sea, es buenísimo. A mí me ha encantado, de verdad. Más adelante haré un análisis, yo también, de este videojuego, de más cosas. No solo de la historia. De la historia yo os puedo decir, me ha encantado. O sea, es para mí buenísimo. Aún 10 le pongo. Ya digo, han querido innovar y lo han hecho bien. Desde mi punto de vista han innovado bien. Porque podían haber innovado, podían haber hecho cualquier otra cosa y que hubiera sido una cagada. Pero esta innovación que han hecho, que se han sacado de la patilla, porque esto de alterar el tiempo y no sé qué, de verdad, ha sido un gran acierto. Más cosas a decir. Es un juego que no es fácil de pasarse. O sea, he jugado juegos de Dragon Ball que son fáciles de pasarse y que le pierden la gracia ya. Muy pronto, porque es siempre lo mismo. Por ejemplo, Ultimate Tenkaichi era siempre lo mismo. Siempre el mismo método de combate. Siempre los mismos movimientos. Siempre así. Y cuando le pillabas el truco es que todas las batallas eran iguales. Y siempre era muy fácil pasárselo. Y claro, un juego que es fácil pasárselo no tiene ninguna gracia. Porque cuando te lo pasas dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Sabes? El caso. Es un videojuego que no es fácil. O sea, has de ir subiendo de nivel. Y es súper importantísimo subir de nivel porque llegas a misiones en los que es imposible pasártelas si no has subido de nivel, si no has conseguido ciertas técnicas, si no has aumentado tus características, ya sea de salud, de poder, de ki. O sea, yo por ejemplo, para pasármelo, he estado haciendo misiones secundarias a saco subiéndome sobre todo la salud. Para durar más, básicamente. Eso me gusta. Es un videojuego que te obliga a avanzar. Después, no he probado los combates online, básicamente porque yo siempre que juego un juego, primero lo juego offline y después juego online. Y también porque los servidores no empezaron a funcionar hasta yo que sé que iba yo por la mitad de la historia. Pero si no va muy lagado, puede ser un online muy bueno. Y de hecho, ya lo probaré. No sé cómo más que decir. Bueno, sí, conseguir las bolas de dragón, si ya visteis el video que subí, es muy jodido. Es un plus extra que tiene que te dicen, mira, te has de currar, ¿no? Esto de invocar al dragón. O sea, te hace sentir cómo se deben sentir los personajes de Dragon Ball de verdad. Porque dices, no es fácil reunir las bolas de dragón en el manga ni en el anime. Pues en este juego tampoco es fácil. Depende mucho de la suerte que tengas. ¿Qué más? El sistema de objetos, de cápsulas de recuperación de vida, recuperación de ki, recuperación de resistencia, los antídotos... Me gusta mucho, la verdad. Es un añadido muy bueno. Le da más dinamismo al juego. ¿Qué más? Las técnicas. Me gusta mucho. Sí que es verdad que igual las técnicas finales podrían ser más espectaculares, en el sentido de decir... ...podrían ser más caóticas. Yo qué sé, por ejemplo, en Raging Blast 2 eran buenísimas esos ataques finales. O en Ultimate Engage mismo, que para mí es una cagada de juego, pero los ataques finales eran devastadores. Aquí le falta quizá eso, la destrucción del terreno un poco más, que como habéis podido observar en todos los vídeos, cuando haces un ataque final, deja la marca del ataque final, deja el cráter, deja... ...una marca, pero que desaparece al cabo de poco. Igual, sería mejor unas marcas menos curradas, pero que se mantuvieran allí. Yo que sé, tipo el Tekken, si habéis jugado, cuando se rompe el suelo, esa grieta que se hace en el suelo se mantiene ahí hasta que se hace una nueva, ¿sabes? Cosas así, por ejemplo. Son detalles que después se notan. Después de respetar roturas, ya lo dije en algún vídeo, todos los trajes que hay en este juego son inmensos. O sea, el sistema de heridas también me gusta mucho. Tienes tres niveles, el que no estás herido, el que tienes rascadas y el que tienes rascadas con sangre. Son detalles, son pequeños detalles que a mí me gustan mucho y que hacen que el juego sea un poco mejor. ¿Qué más? Bueno, igual el error más grave que yo le pondría a este juego quizás son los personajes. Le faltan personajes, eso es así, faltan personajes. Solo han puesto personajes de las etapas de la historia, del tiempo en que tú vas a arreglar y, hostia, yo pondría más personajes, tío, aunque no estén directamente relacionados con la historia. Porque claro, me pones a Pule y a Raspberry, que son los secuazos de Freezer, que no va a utilizar nadie, no va a utilizar nadie, y no me pones, yo qué sé, ahora mismo no sé cómo me ocurren las absorciones del monstruo. Pero, uh, por ejemplo, yo, pues claro, podrías ponerlas. No sé, también es el primer juego de Dragon Ball en que realmente los personajes tienen el poder que tienen. O sea, en otros videojuegos podías enfrentar a, yo qué sé, a Krilin contra Broly. En este videojuego no puedes. O sea, te pones online a Krilin y te pones a Broly, Broly reviente a Krilin, pero de dos golpes. Y es así. O sea, en el online solo vas a poder ponerte los personajes chucos. Y bueno, con la tontería me he hecho ya el análisis de este videojuego. Un poco raro, lo he empezado así sin saludar y lo acabo sin despedir. Por eso que he querido hacer ahora una explicación. Este análisis lo hice mientras estaba haciendo el gameplay en directo y preferí subirlo aparte. Un video en el que se llamara simplemente Dragon Ball Xenoverse Análisis. En vez de estar allí en medio de un gameplay de la historia. Bueno, esto es lo que pienso yo del juego, ya lo habéis oído. Y dejadme en vuestros comentarios qué pensáis vosotros. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta de cualquier cosa de cómo va el juego. O si sabéis cómo funciona algo, ya lo sabéis. Dejadlo en los comentarios y yo os responderé encantado. Así que un saludo, dadle a me gusta al video, compartidlo y hasta la próxima. Adiós.